La palabra tiene forma de opinión en el Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Me está preguntando por qué y para qué existe el Congreso de la Nación. Alguno me dirá, pero ¿cómo se pregunta eso? El Congreso de la Nación es donde están los representantes del pueblo y los representantes de las provincias. Y en un sistema federal como el nuestro, y democrático como el nuestro, tiene un papel clave. Claramente estamos hablando de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, cuando uno analiza lo que ocurrió en las últimas horas, el Presidente de la Nación desconoce o ha desconocido o ha ignorado cuál es el papel y el rol fundamental que tiene el Congreso de la Nación. En otras circunstancias se podría hablar de crisis institucional. Y si uno fuera muy mal pensado, podría decirse que el no llamado a sesiones extraordinarias que ya anunció el oficialismo, es en los hechos un cierre virtual del Congreso hasta nuevo aviso, hasta marzo. Es muy grave esto que está pasando. Es muy grave lo que está ocurriendo. Porque no dejan que se expresen los representantes del pueblo y los representantes de las provincias. Y en cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, el nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema. Ayer lo tratamos, ayer escuchamos muchas voces alrededor de este tema, la mayoría críticas, por supuesto, porque incluso esto ha generado la primera grieta en ese votante del oficialismo que descubre que mucho de lo que se anunciaba como institucionalidad, calidad, democrática, etc., se traduce en un DNU donde los senadores quedan pintados. Senadores que representan las 24 provincias argentinas. Senadores que deberían revisar en pliego los pliegos y los antecedentes de aquellos que van a ser designados en el máximo tribunal del país, que tiene la misión, para nada menor, para nada menor, como otro poder del Estado, de definir qué normas son o no constitucionales. Para nada menor. Nos decía ayer Jorge Rizo, presidente del Corojo de Abogados, que hay un problema, hay un vicio de origen acá, y es que tanto Horacio Rossati como Carlos Rosencrantz no son jueces. Y para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, tenés que ser juez. La modalidad que encontró Mauricio Macri, este artículo 99, inciso 19, en realidad es una especie de atajo por el cual queda invisibilizado, inoperativo, el Congreso de la Nación. Y si queda invisibilizado, inoperativo, el Congreso de la Nación, se maniata aquellos que representan la voluntad popular y la voluntad federal de este país. Es increíble lo que hizo Mauricio Macri. Se sacó una foto con todos los gobernadores en la Quinta de Olivos. El encuentro duró 40 minutos. A Juan Manuel Urtubey le sirvió esos 40 minutos para decir que había sido una reunión maravillosa. Al otro día, se estaba publicando en el boletín oficial este decreto pasándose a las provincias, por donde ustedes ya saben. No vi mucha reacción de gobernadores a todo esto. Me parece que están todos muy asustados porque dependen de la caja, dependen de la coparticipación, dependen de que le envíen fondos federales, dependen, siempre dependen los gobernadores. Pero alguien se tiene que hacer cargo de la institucionalidad de verdad. Para eso los elegimos, ¿no? Escuchaba a Corral, nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, diciendo que es maravilloso lo que hizo Macri, que ellos son parte de la coalición Cambiemos, y que está muy bien hecho lo que hizo Macri, porque había que llenar las dos plazas que estaban vacantes en la Corte. Lo mismo dijo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que dijo que era todo legal, todo constitucional, todo lindo, todo bonito. No es ni lindo, y me permito decir que, en cuanto a materia constitucional, no entiendo por qué ya estaba prejugando el presidente de la Corte, ¿no? Porque en algún punto puede alguien decir que este decreto es inconstitucional y él debería definir si es constitucional o no. Bueno, parece que se garantizaron el número para que sea absolutamente constitucional, porque lo constitucional no obedece, como ya vemos, a un organismo técnico, plural, diverso, como alguna vez fue la Corte de Justicia que impulsó Néstor Kirchner, sino a una especie de apéndice del Poder Ejecutivo, que lo único que va a funcionar es como blindaje jurídico a esta extraordinaria revolución a la inversa que se va a dar en la Argentina, donde los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. Y entonces esta Corte va a decir que todo es maravilloso. Si mañana decretan que quedan absolutamente todos los empleados públicos en una situación temporaria o provisional, prontos a ser despedidos, como ocurrió, por ejemplo, en la década del 90, va a aparecer la Corte, la Corte de los Milagros, la Corte Bonsai, o la Corte de la mayoría automática, nuevamente, a decir, está muy bien eso, eso no es ilegal. Cuando se quiera rematar el patrimonio público y se venda absolutamente todas las empresas que estatizamos, que son parte del patrimonio de todos los argentinos, va a venir la Corte y va a decir, está bien, es legal, es constitucional, porque alguien tenía que hacerlo. Cuando se quiera beneficiar a los grupos económicos, si eso perjudique a los jubilados, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, va a venir la Corte y va a decir, está correcto, es constitucional. Eso es lo que va a pasar. Ya lo vivimos. Pero me preocupa mucho algo. Me preocupa que no haya reacción de parte de gobernadores y de representantes del pueblo que salgan a decir que lo que está ocurriendo es, en los hechos, virtualmente, el cierre del debate legislativo, el cierre del Congreso de la Nación, el amordazamiento, si se quiere también, de aquellos que son los representantes del pueblo, que no son todos macristas. La composición del Parlamento es plural. Es plural. Así lo votó la gente. Si hubiera querido la gente tener una monarquía, hubiera votado de otro modo. Votó como le pareció, que había que votar, y las cosas se tienen que discutir ahí. Y mucho más, cuando estamos hablando de aquellos que van a integrar el máximo tribunal. De Rosencrantz, yo tengo que decirlo, a mí me parece espantoso que todavía no se haya alzado una sola voz diciendo que, más allá de su expertise profesional, algunos dicen que fue discípulo de ese genial jurista que fue Carlos Nino, no se hayan levantado para decir que un hombre que litigó contra la República Argentina en tribunales internacionales, hoy va a ser, por decreto presidencial, irregular, impolítico, integrante o miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como litigaste contra la Argentina, y ahora estás en la Corte. Yo les quiero contar, por ejemplo, en el Estado. Cualquier empleado que le hace un juicio al Estado y después tiene algún tipo de trabajo, ellos se lo impiden. Tiene que o dejar de lado el juicio, o si siguió el juicio, no puede ser tomado por el Estado. Porque el Estado aparte es todo uno. Entonces, habitualmente se dice eso, o no puedes ir contra tu propio empleador, en este caso, el Estado. Ahora, si eso funciona para cualquier empleado público, ¿cómo puede ser que soportemos y toleremos que uno de los dos designados por Mauricio Macri haya sido el que fue innumerable cantidad de veces al CIADI, que es un tribunal internacional, a litigar contra la República Argentina, es decir, contra los 42 millones de argentinos y favorecer a empresas extranjeras de otros países que no son de Argentina? ¿Y lo vamos a poner en la Corte? ¿No tenemos un resto de dignidad? ¿Los dirigentes políticos del radicalismo no tienen un resto de dignidad? Cuando nosotros hablamos de soberanía, ¿de qué hablamos? Yo entiendo que todos cantamos el himno, ¿eh? Pero en los hechos, en la práctica cotidiana, en la vida de todos los días, se aprende a ser soberano, se aprende a respetar la democracia, se aprende a respetar los símbolos de la democracia, y uno de los símbolos de la democracia es el Congreso de la Nación. Me parece detestable la actitud de aquellos que vienen de partidos tradicionales de raíz popular no digan absolutamente nada en contra de esto. Ahora, también es cierto que hubo muchos que se desmarcaron, y propio Morales Solá en la Nación dice que es temerario lo que está haciendo Mauricio Macri. Es temerario. Así que imagínense si se asusta Morales Solá, que debe tener un nivel o una densidad bastante baja de antimacrismo en sangre, cómo tenemos que estar aquellos que no no convalidamos, no vamos a convalidar, y nos parece un pésimo atajo el ir nuevamente por recetas neoliberales que para bajar la inflación lo primero que van a hacer es fabricar desocupación. Si Joaquín Morales Solá, Joaquín Morales Solá, dice que es temerario lo que hace Macri. ¿En qué parte de la alfombra nosotros nos tenemos que esconder? Otra cosa que han dicho, van a cortar todas las pautas publicitarias de todos los medios durante seis meses. En muchos casos esas pautas sirven para sostener medios que expresan la pluralidad de voces en la Argentina. Esto va a ser, y se lo ha criticado el kirchnerismo por esto, censura indirecta. Censura indirecta que está de algún modo prohibida por el sistema interamericano de derechos humanos, pero parece que no quieren dejar de comprarse por problemas, ¿no? Se los van a comprar todos juntos. Me parece que hay que reaccionar racionalmente frente a esto. Ya no se trata de macrismo-antimacrismo. No se trata de una idea política en confrontación con otra idea política. Creo que hay que defender las instituciones y las instituciones son de los macristas, de los que votaron a Macri, pero también de todos aquellos que no lo votamos. El Congreso de la Nación es de todos, de los macristas, pero también de los que no votamos a Mauricio Macri. Las provincias expresadas y representadas, ahora que Macri quiere sacar una nueva ley de coparticipación en función de un fallo de la Corte, ¿ustedes saben que cada provincia tiene poder de veto, por ejemplo? ¿O están todas de acuerdo o no se puede hacer esa nueva coparticipación? ¿A esas provincias les está cerrando hoy el Senado para que no puedan opinar sobre cuáles son los dos integrantes nuevos de esta Corte, estos integrantes en comisión que no son jueces aparte? ¿No tienen algo para decir los gobernadores? Realmente estoy indignado con eso. Y sobre todo, y mucho más, con que un abogado que ha litigado contra mi país pase a ser alguien que interpreta la Constitución. Y según mi prejuicio, y ojalá me equivoque, vaya a ser el que dé el andamiaje jurídico a este proceso de transferencia de ingresos extraordinario que vamos a vivir en los próximos seis u ocho meses, donde, insisto, los ricos van a ser más ricos y los pobres mucho más pobres. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más fuertes,